Ciudad Desierta presenta Horacio Vanegas, el color de la chacarera, grabado en vivo desde Teatro Flores, Buenos Aires. Un encuentro histórico, Horacio Vanegas junto a Jorge Rojas, Rally Barrio Nuevo, dúo Coplanacu, Mario Álvarez Quiroga, Coco Vanegas, dúo Orellana Luca, por primera vez todos juntos. La espera terminó a partir del viernes 5 de julio. Lanzamiento del PAC en todo el país. Lanzamiento del PAC en todo el país. Lanzamiento del PAC en todo el país.